Vamos con las impactantes imágenes del cielo de color súper extraño en Paraguay que se vivieron hace unos días y que bueno estas imágenes obviamente se volvieron virales y bueno cambiando de tema es el día de hoy se comparte esta imagen de un drone hecho a base de palitos básicamente y bueno lo que serían las hélices de un motor esto en Yemen ciudad que por cierto bueno país más bien que por cierto está ahorita en un conflicto bastante intenso y hablando de drones ahora veamos esta imagen que comparten de China donde podemos ver el uso de los drones policías para controlar ya saben que ellos tienen la política de COVID 0 pues bueno con esto la gente cuando pasa de una zona a otra tiene que hacer como su checkpoint para que quede registrado donde anduvo en este control que hay tan extremo en China y que bueno a veces pues seguramente es necesario por la cantidad de habitantes que tienen y hablando de drones pero de otro tipo de drones el día de hoy comparte el periodista Andrik Tazakiev pues estas imágenes de lo que sería un supuesto ataque por parte de unos drones marinos a lo que es la zona de Sebastopol en Crimea y que ha atacado a Rusia en el Mar Negro y pues bueno estas imágenes han generado bueno nuestras imágenes este ataque ha generado algo muy pero muy impactante para el mundo y que nos afectará a todos y será una cuestión de vida o muerte por esta decisión que se ha tomado por parte de Rusia como resultado de este ataque pero bueno vámonos a la noticia para ya no estarle haciendo tanto de emoción de qué es lo que pasó pues bueno resulta que Rusia según la versión de Rusia vamos a ver las dos versiones según la versión de Rusia el gobernador de Sebastopol Mikhail Raskosov KF dijo que hubo una explosión registrada en la madrugada por drones por parte del ejército ucraniano drones marítimos y que según esto este ataque fue un ataque entre Reino Unido y Ucrania les digo lo que dijeron dice la preparación de este acto terrorista y la formación de personal militar del 79 73 centro ucraniano centro ucraniano de operaciones marítimas especiales fue llevado a cabo por especialistas británicos dijo el ministerio de defensa Sergei Shogul en telegram y añadió que uno de sus barcos el Ivan Golubets este registró daños menores y pues bueno este fue el ataque que dicen los ucranianos que reciben que dicen perdón los rusos que recibieron por parte de Ucrania en colaboración con el Reino Unido pero por su parte el ministerio de interiores ucranianos este sábado dijo que esos ataques que sufrieron en la bahía de Sebastopol pues en realidad es culpa de los rusos dicen es un mal manejo de explosivos y sistemas operativos por parte de los rusos fue lo que dijo Ucrania entre los buques dañados está la fragata almirante Makarov desde la cual fueron disparados también desde julio se fue utilizado por parte de los rusos para atacar en la ciudad de Vinitia donde pues le quitaron la vida a docenas de civiles ucranianos pues bueno eso es lo que dicen ellos por parte de los ucranianos dicen fue un error de ellos nosotros no tuvimos nada que ver en ese rollo y por parte de los rusos dicen fue Ucrania y fue apoyado por el Reino Unido ahora vamos a ver cuál fue la reacción o la decisión que toma Rusia por este supuesto ataque porque va a ser supuesto mientras no esté bien por ciento definido porque Rusia dice a partir del día de hoy suspende la participación en este acuerdo internacional donde permitía tanto Ucrania como a Rusia exportar cereales y que es vital vital para la vida de países pobres que desafortunadamente dependen del trigo de estos dos países dicen considerando la acción terrorista del régimen de Kiev con participación de expertos británicos contra la flota del mar negro y contra buques civiles que brindan seguridad a los corredores de grano Rusia suspende su participación en la aplicación de productos agrícolas desde puertos ucranianos y hay que recordar que no nada más el corredor es para el grano también es para los fertilizantes y por su parte Ucrania ya reacciona a esto y dice que Rusia está utilizando esto simplemente como una falsa pretexto para detener estos envíos que son sumamente importantes para el mundo dice ahora Moscú utiliza el pretexto falso para bloquear el corredor cereales que garantiza la seguridad alimenticia de millones de personas y por su parte la ONU ya tiene una reacción a esto y dice que hay que perseverar este acuerdo a pesar de todo es vital de todas las partes se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro el acuerdo de granos del mar de negro dijo en un comunicado el día de hoy Estefan Dujaríof portavoz del secretario general de la organización hay que recordar que este acuerdo pues según Antonio Guterres va a salvar la vida de 100 millones de personas de no caer de en la extrema pobreza porque es muy complicado para ciertos países sobre todo en países en África el acceso a los granos y a los fertilizantes fuera de Ucrania y Rusia que básicamente eran sus proveedores principales y que bueno desafortunadamente aparentemente a partir de hoy se suspende al menos por parte de los rusos este veremos qué sucede en este tema es súper importante hay que acordarnos que este acuerdo cuando se firmó el 22 de julio se tuvo que firmar entre lo que fue Antonio Guterres el presidente turco este Erdogan y de manera separada porque no se quisieron cruzar lo que es Vladimir Putin y también lo que es Ucrania que en ese momento no fue Zelensky me parece que fue el lo que es el canciller no el de relaciones exteriores que no me acuerdo el nombre el que fue hacer la firma la cuestión es que ni para eso se toparon o sea no se quisieron ver ni en pintura ni para ese acuerdo y pues bueno ahora se cancela este acuerdo que le estaba proveyendo comida a países en África y que estaba dando esperanza de que todo podía continuar obviamente esto va a aumentar el precio otra vez del trigo y bueno cambiando de tema en cuestión pero en el mismo en el mismo punto en Ucrania en Ucrania están sufriendo muchísimos cortes de electricidad y les dicen que se preparen para cortes de electricidad sin precedentes por esos ataques rusos a lo que son la infraestructura civil dice la estrategia de Kremlin retomó con fuerza en estas semanas obviamente y como hemos visto han atacado estas centrales ya afectado a cuatro millones de ucranianos que están sufriendo restricciones y para que no sean apagones tan masivos pues decidió el gobierno hacer como ciertas horas en las que no hay electricidad pero aseguran que podría ponerse mucho más complicada la situación y obviamente el invierno pues le agrega otro nivel nivel de dificultad recordar que Rusia atacó más o menos el 30% de las centrales del país y ha generado afectaciones en 1100 localidades entre ellas entre ellas los ataques a Leópolis, Vinicius, Sumy, Krakow, Kiev y Dinipropetosk entre los países entre los zonas afectadas las ciudades afectadas están esas y pues bueno esto obviamente se pone más complicado porque viene el invierno este quieren afectar lo que o están afectando ya los rusos lo que es el agua la electricidad y la calefacción en el invierno para los ucranianos civiles entre otro tema también de lo mismo de Ucrania pues bueno el día de hoy se informa que Rusia se ha llevado de Kherson hasta los heridos que tenían en los hospitales los soldados rusos que tenían en los hospitales se los han llevado y también han arrasado con equipo médico de todos los hospitales de la zona de Kherson este sábado básicamente se han abandonado esta zona ya esta semana habíamos hablado que habían evacuado a todos los civiles que habían podido aunque aún hubo o ha habido más bien ha habido civiles que se han decidido quedar ha sido muy complicado para las personas que viven en estas zonas porque aparte están batallando con el agua están batallando porque también las tiendas por ejemplo las pocas tiendas que todavía está abiertas y todavía venden cosas pues no les quieren vender porque no saben qué moneda se va a utilizar ahorita ya utilizaban en rublo la moneda de Rusia pero temen que los próximos días una vez que entre Ucrania pues se tendrá que cambiar otra vez a la moneda ucraniana y ya no podrían utilizar los rublos entonces pues bueno están en esta dificultad la gente que compra y la gente que vende que no les quieren vender porque no saben con qué moneda y los otros que les surge comer verdad obviamente y hablando también de Rusia y sus redes de verdad arañescas por todo el mundo pues en los países bajos informan el día de hoy que se han dado cuenta que tienen varias empresas fachadas en los países bajos para poderse rusas para poderse saltar las sanciones que han sido impuestas y poder tener acceso a piezas de alta tecnología para su uso en la guerra o sea les han aumentado la vara de dificultad pero de alguna u otra manera los rusos logran pues saltársela y bueno es que los países bajos se cede de pues dos empresas muy importantes en cuestión de semiconductores y microchips que es NXP y ASML entonces el ministerio de defensa pues se ha pedido que hay ser mucho mucho más cuidadoso ves que checar investigar muy bien a los clientes antes de venderles su producto porque están utilizando empresas fantasmas están utilizando terceros para saltarse las sanciones y tener acceso a este equipo tecnológico que es necesario para la guerra y para otras muchas cosas y el día de hoy un comentario pues este que llama la atención por parte de Cristina Lagarde no sé si la recuerdan déjenme les pongo la imagen de ella ella es la presidenta del banco central europeo aquí está es ella esta señora pues bueno el día hace un comentario que dice ella misma que no lo debería haber hecho y dice Vladimir Putin es una persona aterradora dijo la presidenta del banco central europeo Cristina Lagarde refiriéndose a las reuniones anteriores que ha tenido ella con el presidente ruso dice aunque no estaba tan enfermo como lo está hoy dice porque haría cosas invadir un país hacer que maten a personas destruir los tejidos de la sociedad y fracasar dijo el día de ayer en la noche en el programa en una entrevista de ley ley show en cadena nacional dice cualquiera que se comporte de esa manera debe ser impulsado por fuerzas malignas y ella misma ha dicho que pues bueno Putin pues le ha salido un poco el tiro por la culata porque pues ha rejuvenecido la OTAN y ciertamente ha unido a los europeos y dijo que bueno dice enfatizo que ya nada más era una banquera y que tal vez no debería estar diciendo estas cosas pero llama la atención porque también lo utiliza pues porque el día se habla ya de que se va a duplicar la tasa de interés a lo que será el nivel más alto en una en una década y pues una manera de combatir la inflación que por el momento pues dicen que es por la guerra que se está viviendo en este momento entre Ucrania y Rusia entonces pues bueno todo esto tiene un por qué lo dice verdad para digamos justificar este aumento en las tasas de interés pero bueno a final de cuentas en de que está afectando la guerra está afectando a todo el mundo si no nada más pregúntenle África chequen los precios de lo que es la los energéticos y el pan no que ha aumentado de manera increíble y bueno aparte los fertilizantes pues bueno chicos seguimos aquí en lo último de la información en unos momentos más Pepe les estará dando algún otro informe una actualización súper importante de lo que pasó en Corea del Sur en esta festividad de Halloween para que estén al tanto de lo último en información y recuerden que en la noche nos vemos en el en vivo a las 9, 9 y media de la noche si no me equivoco nos vemos y muchas gracias por estar aquí hasta luego ¡Gracias!